¡Vive Dios! Llorando al Padre está Jesús Sufriendo está en Getebaní En su rostro refulgente Sudor de sangre airará Getebaní Oh, nos recuerdo Getebaní Lugar hermoso Allí contempló arrofiado Al Hijo amado de mi Dios Con el maestro Con el patate Se pone en el momento difícil Con un área abandonada Coí Brotan las lágrimas El alma de mi buen Jesús Música Hasta la muerte triste está Música Viendo el cáliz de amargura Música Para salvar al pecador Getebaní Lugar hermoso Getebaní Etebaní Guiado Al Hijo amado de mi Dios Música 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 Música